Sultanejo ¡Mis regalos! ¡Dámonos lo que me trajeron! ¡Un carrito! Déjame si yo hice lo más aquí, déjame abrir este Sultanejo ¡Un carrito! ¡Un carrito! ¡Un carrito! ¡Te lo hice yo, Marquille, para ver qué le trajeron de regalo! ¡Jumpi, Jumpi, me regala! ¡Jumpi! ¡Lo voy a abrir! El día de hoy son muchos carritos, voy a abrirlo Es otro carrito, se los voy a enseñar a mi amiguito Manquillo Yale, yale, todo el mundo con juego, menos yo, a mi no me regalan ni un plato en los marulos para yo comérmelo con un huevito frito, nadie me quiere Manquillo y yo vamos a hacer competencia jugando con su carrito El día de hoy paprota, ¿tú también te has regalado un juguete? Sí, sí, yo voy a enseñar a los Manquillos El día de hoy yo también voy para allá Yo quise hacer un niño rico Pa' que me regale todo el tiempo de Navidad De Años Nuevos De Cerelles Y de Pucleaños Porque yo soy pobre y mi casa tengo ¡Marquillo! ¡Ven amiguita! ¡De 2007 me juego! ¡Ah, pues está bien, enséñamelo, güey! Se está nervioso, ¿y qué te regalaron a ti desde ahí? A mí me regalaron este cajito de control y otro Y mira lo mío ¡Yale, qué bacano, uno más! Sí, sí, Mikey, lo que te regalaron porque yo no lo veo a tu juego Sí, pero ¿qué te regalaron a ti? A mí me regalaron, a mí me regalaron A mí me regalaron esta pelota de luz El otro no es juguete Buah, buah, no te regalan juguete ¡Yale, ustedes la cosa están bailando de mí! ¡Yo me voy a ir mejor! ¡Uy! 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 ¿Por qué tú estás llorando? No, porque mi hijito Mikey no tiene juguete Pero yo no lloro, tú tienes juguete Yo sé que yo tengo juguete, pero él no Pero yo tengo una idea Quiero seguir burlando de él No, no, él no va a burlarlo, él es para regalarle juguete Ahora también vamos a regalarle uno a tu y uno a yo ¡También vamos! ¡Mikey, Leo! Y para que ustedes vienen para burlarse de mí de nuevo No, 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 le voy a burlarle, le voy a regalarle juguete Yo no le creo a ustedes porque ustedes están burlando de mí ¡Mire qué hijito y tú voy a regalarle! ¡Yale, qué bacán es ese cariño! ¡Yo te voy a regalarle a esto! ¡Yale, qué divertido! ¡Vamos a regalarle para acá! ¿Viste que lo hicimos feliz? Sí, sí, lo hicimos feliz ¡Ya vengo a un minuto que con él! ¡Yupi! ¡Tengo mi cariño en el control! ¡Yupi! ¡Mi cariño es para el material! ¡Yupi! ¡Mirá, yale, qué bacán! Nunca te burles de un niño porque no tiene juguetes Porque lo puedes hacer sentir mal Antes de burlarte de un niño pobre Mejor regálale uno de tus juguetes Y podrás sacarle una sonrisa Esto hay que hacerlo con cuidado Y con mucho precisamiento ¡Yupi lo logré! Amiguito bro, aquí tíreme la otra Ok, amiguito marquillo Esto va a quedar bacano, bacano El día le brota un equilibrio Ah, para que vea que yo eso lo estudié En mi casa Pues, pásame la otra mejor Está bien, amiguito Pásamelo, pásamelo Si esto queda bien Vamos a ser profesionales ¡Yupi lo lograba! Espérate, espérate, espérate ¿Cuál va a ser mi turno de construir? Ah, tu turno va a ser cuando te toques Ah, está bien Sí, pero ya, amiguito ¡Shh! Haz mucho silencio Porque falta la última pieza de la Pimari Dale, pero yo tengo como hambre Amiguito, va que llegó tu turno de construir ¡Ay, qué felicidad que me toca a mí construir ahora! ¡Ey! ¡Ay, qué cosa más linda! ¡Ay, verdad! Yo tengo un bicochito allí Me lo voy a comer solo, ¿tú a ver? ¿Qué tal esto? Porque no se me cuenta Me lo voy a comer solo Pero espérate Yo no me voy a comer mi bicochito Yo me voy pa' el monte ¿Por cuál lugar me voy? Déjame ver Acá parece que hay gente Yo me voy por aquí ¡Ay, déjame ir a ese fondo La cepilla Ay, por eso no me voy a ir a mi amiguito Amiguito Marquerio Dime, amiguita Florita ¿Y qué es eso que tú llevas ahí atrás? ¡Adiós! Pensaba que le iba a dar mi bicochito Yo me voy por aquí mejor Yo era muy buenísimo compañero Para que nadie me tira Me voy a ir huyendo Pero mira mi amiguito Allí jodiendo con la vaca Yo tengo una idea Voy a pasar calladito Para que no me vea Pero espérate Ya mi amiguito está leísimo Vamos para allá Nadie tiene biquicleta por aquí Nadie tiene biquicleta por aquí Nada más yo Cuando encontremos la leña Vamos para casa A jugar a fifaire Espérate que yo quiero que para acá Que está la leña Pues vámonos para allá Pero muchachos ¿Ustedes quieren darnos lo que para acá? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Jupi! ¡Estoy calibrando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya le apoyó ese por calibrar! ¡Lo voy a hacer de nuevo! ¡Ja, ja, ja! Dime amiguita Guillermo Pero ¿por qué tú estás llorando? Pues no Yo estoy llorando Ah, pues si tú estás llorando Pues no ¿Qué yo puedo hacer Para que tú dejes de llorar? Es una cuarta por 50 pesos No amiguito Esas cuartas son falsas Mejor Dale agüita Y yo no te cobro ¡Cógela! ¡Gracias amiguito! De nada amiguito ¿Y qué tú vas a hacer ahora? Llora ¿Por qué me voy a ir de aquí? Seguí llorando Ah, pues si tú vas a seguir llorando Vamos para allá Para que llores mejor Ah, pues también vamos ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Seguí llorando Y tú se pegó Pichándolo Vamos Vamos ¿Dónde es? Para acá Pues vamos para allá ¿Dónde es que yo puedo llorar Si ya hay un pez? Ah, sí Llora aquí mismo ¡Ve! ¡Está bien! Amiguita Te falta mucho Ah, está bien Llora, llora ¡Petaca! ¿Y tú también no es lo mismo que yo? ¿A qué llamaste el coco? Pues llevándolo todo el coco ¿Qué botar el coco ni matar el coco? Esa bicicleta que te lleva mucho más Pues está bien Vámonos Eh, tía Dime, petaca Vete a ver parte Si no hay nadie Ah, bien No hay nadie Vamos a llevárnoslo a petaca Está bien Amiguita Pero ¿cuándo es que tú vas a terminar de llorar? Porque yo me quiero ir Marquina Yo me voy a ayudar Para mi casa mejor Ah, está bien Adiós, amiguita Pero espérate Mi bicicleta Toma, ya no es mi mijito Ay, no está aquí Mi bicicleta Mi bicicleta Este hoyo va a quedar en Nike ¿Tú a veras? El mío es que me voy a quedar en Honda Porque yo tengo un palo larguísimo El mío es que me voy a quedar en Honda Porque yo soy el mejor joyador del mundo Dile tú, pero en sejo Ay, sí Es el mejor joyador del mundo Eh, tía Es tan duro que yo hoyo Se rompió el palo Tu palo se rompió Porque tú no sabes joyar Hueje, hueje Patilero Tú no te bañas Y yo tampoco Marquina, pero yo te dije No le dije ese secreto a nadie No te apures Ya, pero en sejo Era relajando Tú sí te bañas Ah, mate, vale A ti que me da para que tú No te apures Ah, yo voy a seguir oyendo ahorita Y yo me voy a comer esta galleta No, pero en sejo No puedes comer yaguetica No, ¿por qué? Porque, porque Porque esas vacas que están ahí No puedes pedir en yaguetica Ah, no, yo le voy a dar a mi galletica No, esa vaca Yo mejor la voy a dar Ah, no, yo voy a ir ¡Ah! Queremos De cual salido mejor Y no nos vamos para allí Mejor en hacer un gallito más grande Y más grande Y para allí ¿Y para qué vamos para allá? Porque Porque para allá es más saludable ¿Está bien, bemo? Pero en sejo Vámonos también Está bien ¡Vámonos también! ¡Mirá lo que hay tenis Que fue cuartalidad Yo nunca lo he visto Ese tenis Pero yo tengo un tenis Igualito ese en mi casa Sí, pero Pero ese tenis No es el tuyo Porque el tuyo Está en tu casa ¡Yo lo quiero para mí! Vamos a hacer algo El que lo agarre primero ¡Vámonos! ¡Yo me lo agarré! ¡Lo agarré yo! ¿Por qué me lo agarré? Porque yo tengo uno Igualito en mi casa Vamos a hacer un negocio Te lo va a cambiar Por tu llaguetica ¡Está bien! ¡Toma! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Dios, Dios! ¡Corre, corre! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Quién sabe? ¿Cómo yo supí que ese tenis Estaba para acá? ¡Como! Cuando era la mañanita, él estaba teniendo su tenis, porque, 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 porque yo lavo, y estaba mojado, y él, cuando yo aproveché, yo hice así, y lo acheché, y, y él puso su tenis, así, y yo me lo ñampié. ¡Eh, que te pones ese tenis, ese tenis heladé, y lo vendimos otra vez! ¡Sí, ese tenis heladé! ¡Vámonos! ¡Opera, tiene ese tenis, que tú, pues, ¿cómo te lo estás echando tan rápido ese tenis? ¡Ah! ¿Tú te acuerdas cuando tú estabas piquiteando el ojo, de que, yo viní, y le di un zumboteón, así, y, 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 y me mandé para atrás? ¡Pero ese hacía palomo! ¡Sí, ese palomo! Comimos llaguetica, y vendimos un tenis, que era de él. ¡Adiós! ¡Ay, que! Vamos a jugar y tirar pelota, pa' allí. Rífala, veis quién se cae. ¡Ah, está bien, amiguito! Yo la rífo. Cúcaramá, cará, tú tirifo, y yo no pifo, este, este. ¿Quién se cae? Ya, chumacrita, tú no la sabes rífar, la voy a rífar yo. La veis y tú sabías. Rífala tú, mejor. Está bien, bolota, que te la voy a rífar yo, entonces. ¿Cuántas patas tiene un gato? Uno, dos, tres, y cuatro. ¡Tocamá y tirála! ¡Ciáles, siempre te toca a ti, está bien! ¡Está bien, amiguito! ¡Te la voy a tirar yo, durísima! ¡Está bien, amiguito! ¡Láigala, cojones! ¡Yale, amiguito! ¡Tú hicieras miedoso! ¿Por qué te la tiró pa' acá, pa' que yo la pare? ¡No, amiguito! ¡Yo te la tiré bien puesta tú que no la paraste! Si tú eres un hombre, apara pa' que tú veas. ¿Para qué tú la esquivas? ¡Tú eres loca! ¡Tú estás como loca, apara mejor! ¡Eres lo más duro que tú tiras! ¡Agárrate ahí! ¡Si la paras, eres un hombre! ¡Yale, amiguito! ¿Y si tú me das con esa pelota? Si tú eres un hombre, no me vuelvas a tirar así, ¿oíste? ¡Que yo tengo miedo! ¡A tú, güey, que tú eres un pendejo! ¡Me tiene miedo! ¡Yale, se me salieron tres pelitos! ¡Perdónate rápido, pendejo, que te jugo a mamar! ¡Ya voy, buen loco! ¡Yo no viste que tú laigaste la pelota más lejos que ahí soy! ¡Si tú eres un hombre, apara esto contigo y tu abuela! ¡Ajá, se mamó! ¡Pero yo estoy pa' acá, no pa' allá! ¡Que supiera que yo no sé ni laigar la pelota! ¡Amiguito! ¿Con qué fuerza te la tiro? ¡Oh! ¡No te la fuerza del mundo! ¡Ah, pues está bien, amiguito! ¡Prepárate! ¡Máquina pa'lante, máquina pa' atrás! ¡Creo que se me salió! ¡Mueje, hueje! ¡Muey, loco! ¡La paré! ¡Amiguito! ¿Tú quieres saber por qué tú la paraste? ¿Por qué yo la paré? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo la tiré saber para que tú la puedas parar? ¡Eso ni tú te lo crees! Pues habla, dale un guasillego para que tú no la pares ¡Eideal es la mario la pelota! ¡Apárala! ¡La paré! ¡La paré! ¡Pero espérate! ¡Yo sabía que me iba a funcionar! ¡Eideal es que abajo ni más insoportable! ¡A verá! ¡Ah, mira lo que le voy a hacer! ¡Amiguita estilla! ¡Ey, mamá estilla! ¡Prepárate y apara esta! ¡Pero no te descuide, oíste! ¡Yo también, tírala! ¡Amiguita estilla! ¡Pero esta no es tu mamá que está ahí! ¡Y a dónde está mi mamá! ¡Ey, diále! ¡Yo creo que se nos separamos! ¡Ey, diále! ¡Pero mal que no me saco un diente! ¡Se bueno! ¡Cuáles son! ¡Ah, no! ¡Virá que ya me apaitaba! ¡Apúndala, caca! ¡Apúndala, caca! ¡Apúndala, caca! ¡Así lo estoy logrando! ¡Déle, mamá! ¡Mándame el otro para acá! ¡Está bien, amiguito Marquilio! ¡Más rápido! ¡Esto va a estar más rápido que nunca! ¡Tú a verás! ¡Mándame dos! ¡Uno, dos! ¡Este juego está divertido! ¡Estamos ganando! ¡Espérate! ¡Uno! ¡Más uno! ¡Más uno! ¡Pero ahí me mando uno de más! ¡Dile a Esquerra! ¡Dos! ¡No uno más uno más otro! ¡A ver! ¡Toma! ¡Está muy malo! ¡Amiguito, ya eres más! ¡Más uno! ¡Déjame aquí lo que no son tres! ¡E uno! ¡Ah, ok! ¡Ey, diále! ¡Qué velocidad! ¡Pero eso no es como loco! ¡E, dos! ¡No, uno! ¡Dos! ¡¿Sabes lo que tú dijiste?! ¡Ya te mandé a diga ahí! ¡Que me mande dos vasos! ¡No tres! ¡Ni dos! ¡Ni uno más uno más otro! ¡E, dos! ¡Ajá, podamos la clara! ¡Uno! ¡Ni dos! ¡Ni uno! ¡Dos! 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 ¡Esto sí va a quedar ahí bien! ¡Ahora estoy feliz! ¡Uno! ¡Más otro juntado! ¡Ahora sí! ¡Pues loco! ¡Esto es con precisión y con mucho latimiento! ¡Está quedando! ¡Dios! ¡Y lo logré! ¡Maiquilo cuyo se lo tumba! ¡Se lo tumba renuncio! ¡No amiguita! ¡Yo no lo voy a tumbar si hay no! ¡Pues solo que se cayó! ¡Qué tonto, Maddy! ¡Pues poquito y lo tumba! ¡Y eso no son los muchachos que están allá! ¡Pocote, venga a ver! ¿Qué hagas? ¡No me enseñaremos! ¡No los muchachos allá! ¿Dónde están? ¡Ellas están jugando así loco! ¡Para, espera! ¡Eso es vaso loco! ¡Están jugando para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Para, espérate! ¡Vamos para allá! ¡Vamos a ser una maida! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Yo ya lo sé! ¡Vamos a tumbar a los lobados y nos vamos corriendo! ¡Vámonos! 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 ¡Maiquilo! ¡Tan cuidado y se la tumba! ¡¿Cómo ya le aguaste un bain? ¡¿Tú estás comando loco?! ¡Vámonos! 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 ¡Se la vamos tumba! ¡Para, pudo, deja tu risa para que no nos coches! ¡Ya, ya, ya! ¡Si te sigues riendo no cuentes contigo! ¡Ya, ya, ya! ¡Yo no puedo dejar de mi risa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero oye! ¡Es una idea! Mira, tú vas allá y tú le vas a decir que si tú puedes jugar con ellos y ahora tú vas a hablar con ellos yo voy y se los tumbo, ¿sí? ¡Está bien, está bien! ¡Vámonos! 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 ¡Amiguito! ¿Y yo puedo jugar con ustedes? ¡Ya, ya! Tú sí puedes jugar con nosotros pero con una condición ¿Con cuál condición, amiguito? Que me dé 5 pesos cuando estoy tumba ¡Está bien! ¡Yo te lo doy! ¡Ah, está bien! ¡Ponte allá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Eeeh! ¡Que diste! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya la rey! ¡Tengo las de cubre! ¿Y Ali? ¡¿Qué pasa la tumba oooora?! No fui yo Yo tampoco ¡Aven y me miren! El que respire primero ¡Ése fue! ¡¡Ay no, no puedo respirar! ¡Para que tú me acogí en ese aire lado! ¡Ele amiguito para siempre! ¡Ele amiguito para siempre! ¡Ele amiguito para siempre! ¡Ele amiguito para siempre! me encuentren adiós si ellos supieran que no fue ninguno vayan a tomar los vasos ay dios mio pero venga donde esta la basura pero déjame llamar Maikilio que venga llevame ay pero si el no ha ido al colmado Maikilio Maikilio que sera que me esta llamando ay mi tia dulce déjame ver lo que ella quiere déjame tia dulce veme a la pulperia de alla de doña tila y comprame dos cheles de azucar un sobre de café y lo que sobre de galletita ah tambien yo voy para que me bote eso en el tanque Maikilio toque tambien tia yo voy a ir a pedir y oye no te pejaste con nadie esta bien a ver va a ir rapidisimo pero esperate para donde yo voy mira el tanque allá pero esperate que fue lo que tia me mando a comprar ay ya yo se una galletita dulce y dos mentas jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Compré un juguito de manzana y lo que sobra de chicles. ¡Ajá! ¡Se mamó! Mira a mi amiguito Cocote. Yo voy a jugar con él. Hola, amiguito Cocote. De casualidad, tú puedes jugar conmigo. Oye, que juega conmigo. Pues claro, que tú puedes jugar conmigo. Está bien, amiguito. Pero una pregunta. ¿Qué juego tú me vas a prestar? ¡Oh, miquilo! Este yo te voy a gustar. No, este no me gusta, porque ese es de hembra. Amo, está bien, toma el cajito y yo voy a comer. ¡Maiquilio, voy a jugar conmigo! ¡Oh, mi hijo santo! ¡Maiquilio! Ay, mira a mi tía, ya. ¿Dónde era? Dígame, tía Duy. Mire, maiquilio. Usted, sobrino mío, usted me tiene que respetar. Yo a usted no le mandé a otra cosa que no fuera. Echame la basura ahí y ahí me allá la fui perir. No, tía, pero... Pero yo estaba jugando, chico Cocote. Deja de hablar y me disparate. ¿Tú sabes lo que usted va a hacer ahora? Para que usted siempre me hace lo mismo. Ahora coja ese blog que está ahí y hínquese por tres meses con los brazos para arriba y con el blog en la cabeza hasta que le saque una mate de pollo. Por el fresco. Pero, pero... Póngase rápido el blog ahí y suba los brazos para arriba. ¡Bien, está bien, está bien! ¡Tía pesa mucho! Tres meses va a durar ahí de cartón. ¡Se mueran los ojos! Estoy lavando mi carrito para salir a una goita con la novia mía. Mi novia es imaginaria. Este carro va a quedar Nike de los Nike de los Nike. Está nuevecito. Ya se me acabó el agua esta. Gracias, papá Dios, que yo compré tu agua por 550 pesos. Este carro está quedando nuevecito, nuevecito de los más nuevos. Estaba cañando un palo. Bueno, espérate. Si no, tranquilo que está allá. Y está lavando un carro, bacanísimo. Vamos a ir para allá, para que me doy una vuelta. Tranquilo. Y de qué se queda tan bacana con toda la mano. Amiguito, cocote. Este carro es mío que yo me lo saqué en la lotería. ¡Ey, dale! Y quiero pronto jugarla para sacarte en la lotería. Pues yo jugara también. Amiguito, yo jugué uno más uno más otro más otro juntado y me saqué el premio menos. Ah, pues también, yo le voy a jugar. Para hacerte. ¿Un premio en la vuelta en tu carita? Yo te dejo de ahí una vuelta, pero con un colchón. ¿Cómo así con un colchón? No, con un colchón, no. Con una condición. ¿Con cuál condición tú me dejas en la vuelta? Con la condición que tú me ayudes a lavay, mi carita. Ah, pues está bien. Marquillo, ¿qué puede tener que hacer yo no me voy a la vuelta? Ah, a ti te toca la vuelta. Es caro entero. Ah. Es carretero. Me tocó llevar en una parte con esa chifra y lo menos. Y después ya. Ay, niño, patilero, patilero. Mejor vete que yo le voy a la vocera. Ah, pues está bien entonces. No me dejes de dar ni una vuelta. Incluso, el amiguito para siempre. Envidiosa, envidiosa. El amiguito para siempre. No me hables ni me encuentres. Adiós, buen feo. Voy a seguir lavándolo yo, mejor. Tú pura Marquillo. Pues no dejes de perder una vuelta. Yo hablo con mi amiguito Tilla. Te voy a decir Tilla. Pa' que Marquillo crea ese carro de nosotros. Pa' quitárselo. Pa' cogerle pa' nosotros los dos. Tú verás. Chanchi, chanchi. Por tu culpa se perdió la pelota. Por mi culpa. Por tu culpa que tú no agarraste la pelota. Ya, ya, calla. Te vamos a buscarla. Vamos, vamos. Oh. Miren la muestra allá. Había puntada. A ver si no he visto una Tilla. Espérate. Chanchi, me taca. ¿Ustedes han visto una Tilla? No, yo no lo viste, no. ¿Y tú? Yo creo que lo vi. Y fue ahí antes de ayer. Ayer en el pueblo de Lucentano. ¿En el que está allí? Sí. Ah, pues también, gracias. Vamos a seguir. Ah, por mí no lo viste. No me decís lo que yo planeé. Tilla. Dime, dime, cocote. ¿Qué tú quieres? ¿Tú ves este carro nuevo? ¿Por qué tienes más equilibrio? No, no, no. ¿Qué carro? Es un nuevo blanco. Yo no sé. Mira. ¿Sabes cómo fue que ahí lo buscó? Digo que se sacó la lotería. ¿Y qué? ¿Y qué lotería esa para yo sacarme una también? Yo soy la lotería, loco. Yo tengo ni idea. Para mí, ¿qué fue lo que es lo que yo? Yo para yo ajeno. Tú le vas a decir que ese carro es del hermanito tuyo. Y así lo jugamos para los dos, oíte. Ah, pues está bien. ¿Y dónde estás? Vete para tu casa, que yo lo voy a ir para allá y cada dos. Ah, pues está bien. La moda. La nuevecita, la nuevecita. Amigo, dámame una vuelta en la cara. ¿Estás seguro que tú quieres dar una vuelta y no dos? Vamos a jugar. Una vuelta tuya, una vuelta yo. Está bien, empújame primero. A ver. Vamos, vamos, a ver. Empuja, amiguito. Yuppi, ¿qué le dices? Estoy más emocionado porque me están empujando. Ay, no, Amigo, empújame tú ya. Pues está bien, amiguito. A ver, montate. No, a ver, ¿qué rápida vamos a tener? Yuppi. Ay, montito, Yuppi. Empuja, te voy a trabar. Este carro se parece a uno que tiene mi manito. ¿Cómo va a ser, amiguito? Si este carro yo me lo saqué en la lotería. Claro, el de mi manito es igualito que ese. Blanco, así se monta gente como yo. Ah, pues sí, de tu manito es igual que ese. Traigo para acá, para ahí, vuelta. ¿Y cómo lo voy a traer? Si fue este que tú le robaste. ¿Cómo que yo se lo robé? ¿Tú estás comando? Oye, maiquillo, si tú no quieres problema, me voy a agarribetar porque la policía viene en camino. No, me voy a coger los pasos. Me voy a coger los policías. Ese pendejo. Si cocate, ¿crees que yo lo voy a meter caro? Cállate, para que sea mi ley. Está feo. Abunda la caca. Cuidado que voy por ahí. Ay, diáceme, me lo metí, yo te tuve rayada. Ay, sí. Ay, ya le decía, amiguito. Pues que me fallaron los frenos. Ey, ¿qué eres loco como yo? Ya sé, mira. Hasta allá, mira. Huele rico. No, muchachos, yo deje la payasería. Es para que vayamos, payemos, caguayaba. O está bien, vamos. ¿Y tú, maiquillo, vas? Pero claro, amiguito. Yo no le tengo miedo a nadie. Vámonos. Ay, espérense. ¿Cómo lo vamos a re-pay? Ah, si te unvamos de ayahuaba, son nueve para mí y una para ustedes. No, muy loco. Yo lo que estoy diciendo es que quiere que se va a subir a la mata y quien se va a quedar abajo. Si viene dueño. Ay, vamos a re-payle. ¿Qué re-payla no se re-payle? Tú eres que te va a quedar abajo acechando. ¡Está bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Oye, me quieres! ¿Ya tú sabes? Nosotros no vamos subiendo la mata y tú te quedas echando. Bueno, termina de hablar lo que tú vas a decir. ¡Está bien, jefe! Yo voy también a ese chano. No viene nadie, sube. Yo no le tengo miedo a nadie. Este pues sí viene gente. ¡Concha! La esquina de aquí arriba no hay callado. Estilla, ¿tú estás viendo guayabas para allá? No, yo no he visto. ¿Y tú, Maikido? ¿No he visto una guayaba? Sí, amiguito. Yo vi una yaguaba. ¿A dónde está la guayaba para buscar? ¡Mira la llamada! ¡Búscala, búscala! Oye, ahora, ella pensando aquí que estaba la guayaba. Quiere hacer un soplamo, cojo. Pero tú me preguntaste que si yo la había visto. Yo la vi, pero antes de ayer. No hay calla y te sigues echando para que no venga y duerme. ¡Ay, amiguita, amiguita, ahí viene! ¿Pero que viene, Maikido? Dime, corre. Es una vaca, amiguito. Viene de allá para acá. Oye, Maikido, me está guillando ya. Tú no me vas a hablar cuando venga y duerme. Está bien, mi jefe chiquito. Tú a verás cuando venga y duerme. De guayaba y hasta cocortazo. ¿Y guayaba para acá abajo? Porque parte de arriba no hay ninguno. ¡Ay, mira, el dueño! ¡No, no, no, Maikido, soy yo, tía! ¡Víjale, tía! Un poquito te salvate. Yo pensaba que eres el dueño. ¡Víjale, se me subí el corazón a la boca! ¡Cállate, pendejo, y sigue buscando! Está bien, Maikido. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, marita! ¡Ay, voy a limpiar las botas! ¡Tú verás! ¡Me voy a ganar una más una un peso! ¡Limpia las botas! ¡Limpia las botas! ¡Limpia las botas! ¡Limpia las botas! ¡Salga vecino a ese vecino! ¡Le limpio las botas de gratis por un peso! ¡Pero espérate! ¡Yo voy a donde está mi amiguito! ¡Y le voy a apreciar una oportunidad de trabajo! ¡Que limpia las botas! ¡Ah, está bien! Amiguito petaca, de casualidad, ¿tú quieres que te limpie la bota? ¡Oh, pero claro! ¡Me gustaría porque yo nunca había limpiado mi bota! ¡Está bien, amiguito! ¡Pero espérate! ¡Yo cobro caro! ¡Ya cobro un peso! ¡Oh, pero esto está baratísimo! ¡Ven, echa para acá! ¡Está bien! ¡Compare, echa la bota para acá! ¡Ay, qué le qué es eso! ¡Tranquila, que yo sé lo que estoy haciendo! ¡Por ahí viene a barra! ¡Qué sé qué es esto, casalloco! ¡Estoy trabajando! ¡Ya, pero no lo diciéndote! ¡Ah, oh! ¡Ahora, y qué es eso ahora! ¡Haga silencio, mi hermano! ¡Y cállese! ¡Ya, está lista! ¡Son 50! ¡Pero, Maikirio, tú me lo dejaste más sucio de lo que estaba! ¡Ay, ya sabía que me estaba apaitando! ¡Ahora sí está listo! ¡Pero ahora está peor! ¡Váganme a buscar mi cuarto mañana! ¡Oíste! ¿Sí crees que me voy a encontrar acá afuera? ¡Está limpio, va! ¡Está limpio! ¡Está limpio! ¡Limpio, bota! ¡Limpio, bota! ¡Limpio, bota! ¡Yale! ¡Mira a mi amiguito de ti ya! ¡Yo le voy a diga! Amiguito de ti ya, de casualidad. ¿Tú quieres que te limpie tu bota? ¡Maiquido, pero tú no estás viendo que yo estaría cogiendo basura! ¡Tranquilo, patrón! ¡Que se queda nuevo! ¡Pero, Maikirio, yo ni bota tengo! ¡Tranquilo, patrón! ¡Que casi terminamos! ¡Maiquido, que no! ¡Tranquilo, patrón! ¡Que le estoy poniendo las patas ya para terminar! ¡Maiquido, me está suciando los pies! ¡Que se queda, patrón! ¡Que eso ya está nuevo! ¡Son veinticinco! ¡No veinticinco, ni veinticinco! ¡Mujer, váltame rápido! ¡Patrón, me vea después! ¡No te había ido para que tú veas! ¡Mira ahora cómo me dejó mi pie todo sucio! ¡Ajá, se mamó! ¡Qué ideal! ¡Espero yo hago un buen trabajo! ¡Maiquilio, pero mira a Maikirio! ¡Maikirio! ¡Dime, amiguita, chanji! ¿Por qué andas corriendo? ¡Ah, amiguita! ¡Porque ya se limpiaba! ¡Patrón, pues venga, limpiame la mía! ¡Tranquilo, patrón! ¡Que ya yo estoy aquí! ¡Oh, pues tú trabajas rápido! ¡Oh, pero claro, patrón! ¡Ya ya terminé! ¡Pállame lo mío! ¡Pero patrón, usted no ha impensado! ¡Cómo que no, patrón! ¡Revise su bol! ¡Pero patrón, está más sucia que limpia! ¡No, mi jefe! ¡Es una bolitaña! Amiguitos, vamos a hacer una competencia. El que lo entre más derecho, gana. ¡Dale, dale! ¡Que te voy a ganar! ¡La metió, Maikirio! ¡Maikirio, hiciste trampa! ¡Porque yo te dije que todavía no íbamos a empezar! ¡Sí, le voy loco! ¡Yo la metí y usted perdió! ¡Ya, pues vamos a hacerlo de nuevo, la última vez! ¡Tá bien! ¡Y el que lo mata es el más perdedor! ¡Y el que pierda es el más ganador! ¡Vamos, vamos! ¡Maikirio, después echemos el trampa de nuevo! ¡Tramposo! ¡Ya no te hice el trampa, no! ¡Yo te gane! ¡Maikirio, me hizo trampa! ¡Empiense o el tramposo de la transposición! ¡Y el que gane primero, se va a ganar un ganador! ¡Toda verla! ¡Ja, ja, ja! ¡Poy poquito y pierdo! ¡Ja, ja, ja! ¡Poy poquito y gano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Si me toco pelear esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, te voy a dar dos oportunidades más! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No estamos jugando! ¡El secreto que yo no sé jugar! ¡Tira tres para arriba! ¡Para que coja la velocidad! ¡No verás! ¡No tírala, me se veía! ¡No verás, amiguito! ¡Que yo sé jugar esto! ¡Porque antes yo lo aprendí aprendiéndolo! ¡Mira cómo yo la voy a meter! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Maikiri, cómo te hiciste eso! ¡Ey, sí, dale, maikiri! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, amiguita! ¡Ni ya sé cómo yo la metí! ¡Ey, por otro lado es lo mejor del mundo, maikiri! ¡Pero claro, amiguita! ¿Tú quieres saber cómo yo aprendí eso? ¡Pero claro, maikiri, que yo quiero aprender! ¡Como te hiciste eso! ¡Ah, amiguita! ¡Eso yo lo aprendí! ¡Ni yo mismo sé! ¡Ya, maikiri! ¡Que yo me sigo jugando! ¡Que tú estás como loco! ¡Y yo pensando que tú me enseñas! ¡Pero ya, amiguita! ¡Me vale un cacata! ¡Te vas a jugar tú, que yo te he quillado! ¡Cállese, amiguita! ¡Si, si hubiera cómo fue que yo lo metí! ¡Yo lo metí con los ojos cerrados! ¡No, amiguita! ¡Vamos a seguir jugando! ¡Vamos a hacer una respuesta! ¡El que lo meta ahora es un hombre grande! ¡Te lo voy a ganar ahora! ¡Yo sí te lo voy a ganar! ¡Te ganan para que estuve! ¡Ya, vea! ¡Sí! ¡Date! ¡Y dale, maikiri! ¡Ese no es trampa! ¡Toma ganas! ¡Ya no hice trampa, no! ¡Ese tira se llama! ¡Ey, brinca para allá! ¡Mire, raposo! ¡Deja la trampa y vamos a seguir jugando! ¡Está bien! ¡Amiguita! ¡Es para que no camincé a jugar, que yo quiero jugar con ustedes! ¡Bueno, amiguita! ¡Yo lo siento! ¡Pero el juego ya está completo! ¡Fueye, maikiri! ¡Que el juego está completo! ¡Ven, ves acá a jugar con nosotros! ¡Está bien, eh! ¡Ni así me van a ganar! ¡Mira, maikiri! ¡Ni así me van a ganar! ¡Digo, para que juegamos! ¡Óyelo, óyelo! ¡Tira, para que tú vas a jugar con ustedes los noches! ¡Ah! ¡Yo verás que les voy a ganar a los dos! ¡Ay, poquita! ¡Maikiri, no para y posa! ¡Ada, ay! ¡No es la velanza! ¡Mira, quiero! ¡Maikiri, ganamos una! ¡Entrá! ¡Ganamos una! ¡Ganamos! ¡Ey, dale, peruchero! ¡Sos buenos, velando! ¡No verás que la voy a meter! ¡Ya, lejos! ¡Maikiri! ¡Estoy como cansado! ¡Pasó malo que se me cayó! ¡Está bien, amiguita! ¡Toma! ¡Maikiri, te lo voy a meter! ¡Ey, te lo voy a meter! ¡Yale! ¡Cómo te lo haces eso! ¡Ay, ya! ¡Usted me parece que hacen magia! ¡Ey, no tú me lo buscáis! ¡Ya, lejos! ¡Pas aquí te la meto de una vez! ¡Socí, no! ¡Se me cayó de nuevo! ¡Ya, amiguita! ¡Ay, qué bello que le voy a meter! ¡Ya, ustedes! ¡Ustedes son demasiado buenos! ¡Bueno, ustedes! ¡¡enta lo que chas ! ¡Ereco, jugúrre! ¡Ustedes son los cerdos! ¡Dó-tá, mía! ¡Endas, remuelos! ¡Te doblan primero! ¡Ustedes son los que susc studen gazas! Siempre me mandan a mí. Siempre a mí. Siempre me mandan a mí a buscar la leche. Dios, yo tengo como aquí, como otra hora que no he pegado nada. ¡Miren ahí! ¡Miren ahí! ¡Dios, se me fue! ¡Mira! 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 ¡Pero tía, no está aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡Me va a dar una pela! ¡Ya duran muchas! ¡Fíjate! Yo tengo como un creador aquí, buscando peces. Y con estas son cuatro. Yo no sé por dónde se meten. ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira un cangreo! ¡Yo le tengo miedo a esta! ¡Ay! ¡Dios mío me va a dar porque ya no estaba allá! ¡Ya llegué a esta! ¡Próximo amiguito, Mike! ¡Pero mira a mi amiguito, Estilla! ¡Estilla! ¡Ey, mi amiguito! ¡Ey, mi amiguito! ¡Claro amiguito! ¡Pero este no me ha dicho porque esto está llorando! ¡Ah! ¡Cáeme atrás para que tú vayas porque yo estoy llorando! ¡Está bien, amiguito! ¡Ay, que amiguito! ¡Ay, que amiguito! ¡Ah! ¡Con la mujer que tú me viste! ¡Ella solo era una amiguita mía! ¡Perdóname! ¡Así es que yo voy a decir cuando yo tenga novia y esté pegando cuernos! ¡Ey, diate! ¡Qué bacana! ¡Ella nunca se va a dar cuernos! ¡Por eso es que ella nunca va a tener novia, me doy! ¿Por qué es lo que estamos haciendo? ¡Aquí vamos a jugar a algo! ¡Ahí estamos jugando a petosa! ¡Esto es una mea idea! ¡Vamos a jugar a ir policía y a ir ladrón! ¡Este es ladrón! ¡Yo soy policía! ¡Claro! ¡Yo quería ser policía! ¡Pero está bien! ¡Yo puedo ser un ladrón también! ¡Pero está bien, Manny! ¡Está bien! ¡Páreme tú y no! ¿Qué os digo hambre? ¿Qué os digo hambre? ¡Tengo 8 pechosos de este estado! ¿Qué os digo hambre? ¡Esto no lo veo 20 gallinas! ¡Me faltan 30! ¡Yo voy allí ahora y ganaron de Pablo! ¡Aunca hay más! ¡Código hambre! ¡Código hambre! ¡Mándeme la coordenada! ¡Esto es algo, es algo! ¡Copiado, copiado! ¡Ale quedo de la derecha! ¡Código hambre! ¡Código hambre! ¡Va a haber algo delincuente que yo agarre! ¡Le voy a dar ahí, mira! ¡Para que no sea delincuente! ¡Yale! ¡Siempre me pasa lo mismo! Es verdad que mami me dijo que... ...que si yo no estuviera en la casa me iba a dar una pera ¡Que yo dime! ¡Sanchi! Yo no me dijo que ya te encontraron, pues No, no, a mí no me encontraron Lo que pasa es que mi mamá me dijo que si yo no estaba en la casa me iba a dar una pera Toma, dile a Maikido que yo no cojo jamás ¡Ah! ¡Está bien! Ahora sí, mira, que yo soy el ladrón más mejor del mundo Me voy a robar toda la gallina con mi pincha ¿Ah? ¿Dónde será que hay gallinas? ¡Vaya es que están! Todos los ganados de gallinas se van a joder conmigo Aquí si ningún policía me va a ver ¡Pero veidad que yo soy policía! ¡Ah! No veo delincuente todavía ¡Ay! ¡Pero mira a Chanchi allá! ¡Ey roba mata! ¡Lo tenemos y sospechoso! ¡Mira usted, Chanchi! ¿Qué usted está haciendo en nuestra propiedad privada? ¡Ah, patrón, buscándome la mía! ¡Déjala por un tradero y váyase de ahí! ¡Ah, usted la está aportando y respeta la autoridad! ¡Usted queda detenido por la autoridad de Maikido! ¡Ahí viene este joven! ¡Queda detenido por la autoridad de Maikido! ¡Párense ahí! ¡Tú verámele! ¡Puede bien! ¡Queda detenido! ¡Ya le me lo puse y yo mismo le puse! ¡Un topo calicero! ¡Bueje, bueje! ¡Me la copé! ¡Ya, yo me caí! ¡Tú se caíste y yo te agarre! ¡Mira usted delincuente! ¿Dónde está su compañero de ropa? ¡Yo no sé nada patrón! ¡Yo creo que ahí está para su casa! ¡Ah, pero usted está de mentirosa y de jaulador! ¡Cuánta impresa es para siempre! ¡Vámonos! ¡Ah, se mamó! ¡Yo soy el mejor policía! ¡A mí me gusta jugar este juego! ¡Y yo soy el mejor ladrón! ¡Vamos a seguir jugando! ¡Yupi, yupi! ¡Me hicieron un regalo! ¡Me hicieron un regalo! ¡Me hicieron un regalo! ¡A mí me regalaron esta paleta! ¡Ve más talentí! ¡Y yo ni sepa qué fue que me la regalaron! ¡Y que de la mitad hay el amor! ¡Pero espérate! ¿Qué yo hago que no me comí esta paleta? ¡Yo me dejo a comer! ¡Me hicieron un chico! ¡No, es que eso es mío! ¡Ambroso! ¡Jajajaja! ¡Y pensaba que yo le iba a dar mi paleta! ¡Está como muy loco! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Por qué yo le voy a comer mi paleta? ¡Porque estoy solita, solita! ¡Y yo voy a dar una de cada cuatro, no me vas con quien? ¡Yupi! ¡Mi paleta es mía! ¡Yo no quería como que! ¡Ya me voy a comer mi paleta aquí! ¡Y si viene ahora y me da de nuevo! ¡susle un tringuelazo! ¡Yupi, patron! ¡Ay Dios mío, dónde lo que ha susto ahora! se me ocurrió una mala idea me voy a meter en este hoyito que la tiene miedo a la oscuridad y no me va a pedir y si el huevo por el estar me le voy a dar un pico loca no a ver ah estamos tú y dejaste aquí oh, es que yo tranquilo yo me voy a dar esta patrón, yo la voy si tu eres mi amigo pero esta bien, no seas pobre no me voy a ir más por aquí a mi yo la cago así me voy a desaparecer y le hicimos caminando cabela no esta por aquí, pero me voy más lejos yo si pude llegar donde yo quería aquí si me la voy a comer solita, solita que te vayas dígale que si tú no me ibas a la lejos, te vas a quedar así dígale, mira una cajita de jugo allá ya yo sé, me voy a coger y pase un carrito no verá donde será que yo voy a encontrar la tapita para seguir el carrito con esto déjame ver yo siento yo siento que para allá no hay tapas yo me voy por aquí pero espérate yo estoy como loco yo y ahora mismo que me voy por ahí dígale 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 Pero Marquilla, ¿tú lo tienes bajo el brazo tuyo? Ah, amiguito, esto, eso no es jugona. Dígale, amiguito, yo sé que tú no nos quieres dar ayer. ¿De verdad, amiguito, que eso no es jugona? Dígale, amiguito, por favor. Que no, amiguito, que eso está vacío. Es más, mira, amiguito, te lo voy a comprar por cinco pesos. Dígale, amiguito, me gustaría vendértelo, pero es que ahí no hay jugo. Dígale, tú no me lo quieres vender, entonces, toma, te voy a la guía. Está bien, amiguito, yo te la voy a vender, pero después no me digas que yo no te diga, ¿eh? ¿Qué es lo que yo voy a decir? Yo lo que tengo, sé. Pues está bien, entonces, amiguito, tíramelo diez pesos. ¿Dónde estamos, amiguito? Amiguito, mira este jugo aquí. ¡Ya, ya, cojo! Yo le dije, el jugo estaba vacío y no me hicieron falta. ¡Ajá, se mamó! Yo tonto la felicidad. Me encontré. Me acerté a Camperito. ¡Kojo! ¡Kojo! Y dale, pues, yo así voy a pasar, cantando, y voy a sacar una canción. Ejale, tía, ¿tú no escuchaste eso que suena por aquí? No, eso le asegura un asma y que anda por ahí Vamos a seguir hoy, ándalo Ejale, tía, ¿tú no escuchaste el asma y que se está acercando por aquí? No, tú te loco, me va a meter ahí para acá Ah, no, eso era yo diciéndote Ejale, mira mi amiguito allá, déjame enseñarle mi pito Ay, el más seguro que está cerca de los seis Que yo me voy para que no me ponga una multa Ay, yo tengo miedo a la multa Amiguita, tía, mira el pito que yo me encontré Ejale, ese Sanchi sí es pendejo Y era más inquieto que venía con un pito Ejale, venga, ¿dónde está Sanchi? Porque estaba ahí ahora mismo Es cuando escuchó el pito y se fue a escondido Pensaba que era la multa y le iba a poner una multa Ejale, ese Sanchi sí es pendejo Vamos a hacerle una broma Ejale, sí, vámonos que yo creo que se fue para allá No, mira, le voy a sentir a ese un pito Ay, oye, no, ya, ¿dónde viene? Yo, mujer, me voy Espérame, amiguito Ay, ando, me encontro, ando, me encontro Espérate, mi tío, estamos por aquí Y la madre cree que me va a encontrar aquí Ah, no, si se había estado por aquí ¿Se había escuchado? Y que tiras un pejito a este rato Vámonos Máquil, ¿y dónde sería que está Sanchi, ese pendejo? Si tú no sabes, yo no sé tampoco Déjame ver ¿Dónde será que está? Ya, se me salió Y parece que no está por aquí Vamos a ver Espérate, amiguito Yo estoy segura que está para allá Porque me está dando y bajo así Ay, sí, yo creo que está para allá así Vamos, vamos Ay, ayer lo hayan, se te volvieron Yo mejor me voy a encontrar para otro lado Porque no me vean ¿Y dónde será que se habrá metido el pendejísimo? Lo más seguro eso fue para su casa Vamos a decirle que entramos Para allá Vamos Díjale, yo pensaba que era la mes Y era Máquilio que tenía y pito Ay, verdad que se me salió Yo me voy a limpiar con mi casa Abunda la caca Máquilio, sube a este chico que llegó la brisa Yo, amiguito, la subí Jalala Máquilio, se para abajo Dale para el otro lado Ah, está bien, amiguito Amiguito, la subí Jalala Máquilio, que para el otro lado Ah, está bien, amiguito Habla claro Ya, amiguito Ahí sí Máquilio, para allá no Súbala para arriba que se va la brisa Jale, amiguito Tú eres bruto Ya, amiguito, dale Ahí sí Jalala, amiguito ¿Y cuánto vas a ir mi tuya? Ya tú, no, ni tú No buscas tu chichigua para enredar Está bien, amiguito Yo voy a buscar la mía Pero espérate Yo no tengo chichigua Ah, ya tengo una grandiosa idea Voy a fabricar uno A ver, voy a hacer un chichigua de 150 metros Con 50 pulgadas Ya está lista mi chichigua Amiguita, chanchi Ya traje mi chichigua No, pero tú te fuiste a quedar Para allá y tú chichigua Que yo no la veo Ah, amiguito Mira mi chichigua aquí ¿Tú estás ciego? Pues yo no la estoy viendo La chichigua esa Pero, güey, loco Mírala aquí Pero, Marquillo ¿Y ese tío de chichigua que no se ve? ¿Tío? Este es mejor que la tuya Porque este es azul Sí, pero tú ni bola, Marquillo Yo quiero ver que la ponga a volar ¡Aceito! Marquillo, mujer, vete de ahí Pero vamos a enredar Para que tú veas Marquillo, última para que te lo digo Vete a mediar Que ese chichigua no sigue ¿Qué de verdad? ¿Que tú no quieres enredar conmigo? Claro Yo que se me equivoco Para enredar contigo Y tú no quieres ni hablarme Marquillo, vete a hablar ¡Vete a mi edad! ¡Apunda la caca! De que tenga votos Se la voy a quitar ¡Diala! Yo no vuelvo por esta escuela ¿Por qué esta escuela queda muy lenta? Yo tampoco Mira lo menor y allá Que le voy a quitar la bota ¿Y ya? ¿Todos sentieron eso? Yo no sentí nada Ay ¿Y los tenis? Se llevaron los míos también Ay, mi mamá me da una pena Bueno, espérate Estos son tenis, no votos Y tienen un cigote ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Pues que baja! Amiguitos ¿Y para qué no hacemos una competencia? De cara y joyos, mamá Sí, vamos a hacerlo Y que luego en menos tiempo gana Pues está bien, vamos ¡Aquí no me pide! ¡Aquí no me pide! Ciento votos seca Para allá ¡Yale, amiguitos! Pero esto no se joya ¡Yale, sí! Esto no joya nada Amiguitos cocotes Vamos a jugar a otra cosa mejor ¡Ay, sí! Vamos a jugar a brinquizaje ¡Pues está bien, vamos! Estos lindos más cerca ya Brinquizaje 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 Pero que yo estaba oliendo Déjame ir, mire Tienen unas botas nuevecitas Brinquizaje 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 ¿Y qué fue eso? ¡Paquí no te llevaron la bota! ¡Yale! ¡Yale! ¡Te llevaron mi bota! ¡Está bueno! ¡No te la han llevado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey, dale! ¿Y qué fue eso que yo sentí? ¡Ey, dale! ¡Te llevaron la bota! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y por qué se está riendo? ¿Por qué te la guardaron la bota? ¡Y a mí también! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Me mangué con esta bota! ¡La voy a vender para comprar el chico! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Amiguitos ¿Estás linda? ¡Claro, amiguitos! ¡Pinchetea! ¡O está bien, amiguitos! ¡Prepárate! ¡Ey, dale, amiguitos! ¿Tú estás viendo cómo se zumba para allá? ¡Ey, dale! ¡Sí, amiguitos! ¡La bota está lejísima! ¡Sí, amiguitos! ¡Pero no fue mi cuyo! ¡Claro que fue tu cuyo! ¡Pero que tú le diste durísimo para allá! ¡Fue cuyo pa' tuya! ¡Que picheteaste la pelota así para donde mí! ¡Ya, ya, ya! ¡Cállate! ¡Vamos a buscarla! ¡O está bien, amiguitos! ¡Vamos! ¡Maiquilio! ¡Pero espérate! ¡La pelota tú la zumba de que fue pa' allá! ¡No fue pa' allá! ¡Ey, dale, sí, amiguitos! ¡Yo estoy como al lado! ¡Yo me voy a llevar igual para que no se pierda tampoco! ¡Amiguitos! ¡Yo tengo ni idea! ¡Maiquilio! ¿Cuál es la idea? ¡Vamos a llamar a la pelota para que no escuche! ¡Polota! ¡Polota! ¡Aparece! Oye, ¿y cómo una pelota te va a escuchar? ¡Vámonos a buscar la pelota! Yo no sé tú, pero yo la voy a seguir llamando. ¡Polota! ¡Polota bonita! ¡Ven que te tengo un regalo! ¡Polota! ¡Oye, Mamiquilio! ¡Mejor cállate, si no vas tú solo a buscar la pelota! ¡Está bien! ¡Mejor me callo! ¡Ah! ¡Ey, ya, amiguitos! ¿Y dónde fue que se fue la polota? ¡Yo no sé! ¡Yo creo que fue para allá! ¡Yo creo que fue para allá! ¿Qué hacemos? ¡Pues vamos a buscarla! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Amiguitos! ¡Dime, amiguitos! ¡Es para acá que le metes la pelota! ¡Pues vamos a buscarla! ¡Vámonos! ¡No! ¡¿De dónde será que está la polota? ¡Está acá! ¡Un ojo! ¡Pero mira los pelotas aquí! ¡Vá aquí! ¡Los encontré! ¡Eh ya, amiguitos! ¡Pues vámonos! ¡No va a llegar el primero! Ay, amiguito ¿Qué es lo que dice ahí? Voy a irme a entrar Ay, amiguito ¿Y cómo vamos a llegar para allá? Yo no sé, amiguito ¿Por qué dice que no se puede entrar? Pero, espérate, amiguito Yo tengo una buena idea No, amiguito, la idea Tú sabes, amiguito Que para entrar a algún lugar Uno entra camineteando para adelante, ¿verdad? Sí Entonces, vamos a llegar camineteando para atrás Y si una gente no ve Vamos a pensar que estamos saliendo Y no entrando Pues también vamos Yo soy muy inteligente del mundo entero Amiguito, ya podemos huisearnos No, amiguito, sigue caminando Porque no se descubran Abunda la caca Voy buscando Las hojas de mi tía Mi tía me mandó a buscar Hojas de jovo Y de guayabana Para ser un té Para la anunciación Ah, pues sí Tuve que llegar a la manta de guayabana Pero, espérate Mi tía no me dijo De qué color le llevo la hoja Ella nomás me dijo Traerme la nueva Y para mí Que esta está nueva Pero, espérate Para que no se me vaya a pedir esta hoja Yo la voy a guardar Pero, espérate ¿Cuál será la hoja de jovo? Que me dijo mi tía Yo voy a ver si es aquella, baby Déjame ver si es esta la de jovo Porque ella me dijo una Que está cerquita por allí Esta no se parece No a la de jovo Yo creo que es la otra A mí sí me parece Que es esta la manta de jovo Yo le voy a llevar Un buen pedazo Ey, diá Tiene que bajar cebolla Y para acá ¿Y por qué, amiguito? Sí, porque me está dando Y bajar cebolla Este muchacho está como loco Cuando viene a ver Que está cocinando por ahí Están picando cebolla Ah, pues están picando Mucha cebolla Porque para acá llega y bajo Ey, dale ¿Qué mamá cebolla Está haciendo por aquí? Ey, dale Mira a mi amiguita Allí juegando un jueguito Déjame ir para allá Hola, amiguita ¿Yo puedo jugar? Es que no te veo Porque el montón va lleno Ah, pero Pero yo puedo hacer La goma de un montón ¿Y cómo tú vas a hacer la goma, Mikey? Si tú eres flaco ¿Cómo es el paro? Ah, pues entonces Yo puedo hacer el asiento No, ¿por qué el asiento ya está aquí? Ah, ya yo sé Yo puedo hacer el mufle Escucha Ya, Chumayquilón Échate baba No, amiguita Eso no es baba Eso es humo del mufle Eso no es humo, no El humo no es mojado Síntense, amiguita ¿Qué yo voy a hacer? Ah, ya yo sé Tú vas a hacer el amiguita Ah, está bien Para veracidad O lo más te presa Pero comando Nosotros tenemos acelerado Ah, ese pues si acaso Póngase claro comando Espérense Y cuídense bajo la cebolla Bueno, ¿no fui yo? Yo tampoco Yo menos Yo a mí ni me mire Espérenme, ¿cómo estoy? Rápido ¿Qué pasó comando? Ahora mismita Párense este listo Hágame una fila Ya listo comando Lo que vamos a hacer cada uno Es que cada uno se va a huelar Comien Empezo yo Yo huelo a tierra Yo no me voy a bañar Pero huelo bien Yo huelo a vaca Párense del suelo Dígame comando Usted queda retado Pues huelar a cebolla Yo sabía que era cocote Que servía cebolla No patrón, no soy yo Bueno, me gustaba ella Ay, se me malló ¿Eh? ¿Tú verás lo que voy a hacer? Pero espérate ¿Y dónde está mi pared? Ah, ya yo sé Mírate aquí, buen loco Vámonos para allá Que yo no lo necesito Se lo voy a enseñar a mi amiguito La verá La verá Se lo voy a enseñar La verá Cuando yo llegue a donde mi amiguito Se va a poner más felices Amiguito chanchi Ideal, ¿y qué fue eso? Soy yo, Marquilio Gracias, Marquilio Me asustaste Fue sin cara y querida, amiguito ¿Tuviste mi avión? Gracias, Marquilio ¿Quién te hizo ese avión? Amiguito Ya me invitas con mi mente Y tu avión vuela Claro, amiguito ¿Tú quieres probar? Sí, amiguito Vamos a jugar tirándole Está bien, amiguito Vete para allá Está bien ¡Apara, amiguito! Ideal, amiguito Por tu avión vuela ¡Apara! Ideal, amiguito ¡Apara! Amiguito Estamos lejísimos Para allá Está bien, amiguito ¡Apara, amiguito! ¡Gíralo! ¡Gíralo, amiguito! ¡Ahí va! ¡Tú no sabes tirar! ¡Gíralo! ¡Ah, pero yo no sé tirar entonces! ¡Agarra ahora! Ideal, amiguito ¡Pero te botaste el avión! ¡No lo bote, amiguito! ¡Míralo ahí atrás de ti! ¡Adi, amiguito! ¡No está aquí! Ideal, me bote el avión ¡Y se fue! ¡Amiguito! ¡Gíralo, yo tengo una hambre! ¡Muy, Kiria! ¡Tú me has pedido un chingo de galletitas! ¡De cuál de galletitas, amiguitas! ¡De esa amiguita que tú estás comiendo! ¡De mi galletita! ¡Tú estás comiendo! ¡Sí, amiguito! ¡De esa misma! ¡No! ¿Y yo le voy a dar, amiguita, que tú no me vas a dar? ¡Pero claro que yo no te voy a dar, amiguita! ¡Está bien! ¡Yo no quería galletitas! ¡Otro día, cuando yo tenga algo, a mí no me pica! ¡Chanchita, amiguita, amiguita! la altura pero espérate ya yo se lo que le voy a hacer a Marquillo pues Hambrose pero espera, donde fue que yo la dejé ah ya yo se, yo la dejé fue una mate de plátano mirale aquí la manzana de plátano que me regalan de día de reyes donde será que yo la voy a enganchar ah pero míralo aquí se mamó amiguito maquillo amiguito maquillo, adivínalo que yo vi allí que amiguito te encontraste amiguito una cosa que damos paso una sola avena amiguito una galleta gigante eso no amiguito, allá hay una mate naranja que está creciendo manzana adivínalo que está amiguito para comerme la torita tu me vas a dejar ir a comer manzana, vale pero claro amiguito, vamos a buscarla ah porque hay ni atrás aquí lo mirale ya ay ya amiguito, que manzana ni más grande si amiguito y buena que son ya yo me como y coaguen también amiguito, espérame ahí si fuera esto pues Hambrose ay ya ni cuanta tinología una manzana en una mate naranja yo me la voy a llevar hay que irle que no me voy a llevar la manzana no tu veras yo me la voy a cambiar aquí mi mito para que nadie me pida pero pero esta manzana es de mentira ya esta bueno pues Hambrose abunda la caca que galletita ni más grande yo la compre pues 100 pesos y la voy a dejar de exhibición pues 3 años no me la voy a comer ni un día mmm guayaba que hermosura que hermosura yo nunca me voy a cansar de ver esta galletita más grande mmm 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 ya veras cuando yo me la coma el año pasado ya che ya se me acabó la guayaba pero yo voy a ir para la mata y qué sorras qué cerró lo que está haciendo mi miñito marquilla eh que todo mi abue eh tu miñito marquilla que lo que tú estás haciendo ahí tu 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 lo estás viendo amiguito que es la galletita ni más grande e ideal amiguito que es la galletita ni más grande yo pensaba que es ser un pedazo de madera madera tú estás como loco esa llabestita me costó siempre maquilla tu me pones de un ching ah no verdad porque tú eres hambriento Porque tú no me das un chingo Qué bueno, amiguito, que tú lo sabes Porque de esa llaguetita No voy a darle a nadie de nadie Ni a mí me guarda Y porque, amiguito, tú no le vas a darle a nadie Ni a ti mismo Ah, amiguito Porque esta llaguetita es de su visión Oye ahí, oye ahí Como que así es un carro de su visión Yo me voy para mi casa Porque tú no me quieres dar nada Porque yo tengo amor Por la que dice Que yo voy a seguir trabajando aquí Mirando mi llaguetita Eso, maiguito, parece que pasa hambre Más nunca me aconsejé con él Pero espérate Como a mi amiguito Marquilio le gustan los cuartos Tú verás lo que le voy a hacer Tú verás Le voy a cambiar la galletita Por estos 500 pesos Amiguito Marquilio Dime, amiguito Chanchi Vamos, no molestas, ven No, amiguito, no molestas Es un negocio que yo te tengo ¿Cuál negocio, amiguito? Y yo te he dicho a ti Que ella quiere comprar y bolón ¿Qué bolón y bolón? Yo te he hablado de bolón Cogele entonces, amiguito Y date rápido Que estoy mirando mi llaguetita Amiguito, hay negocio Que tú me dé la galletita Y que yo te le gustó 500 pesos Ay, ñeña Esos 500 pesos no me dan ni para comprarme una menta ¿Tú estás comando? Amiguito Con 500 pesos tú te puedes comprar Y muchas galletitas Muchas Pero más grandes ¡Yale! ¡Toma, amiguito! ¡Ese palomo! ¡Ese palomo! Me dio 500 pesos por esa llaguetita ¡Nas y chicas! ¿Ah? Pero... Pero... Pero estas que no te pasa Son falsas ¡Date! Te cuento cuenta Que son falsas ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!